¿Y sentís que eso qué le pasó? ¿Por bien experta? ¿Por qué? ¿Por quedar bien con D'Artés? No, no sé. Ella nunca quiere pelearse con nadie, entonces siempre quiere ser como la niña buena, la que apoya a todos y siempre quiere dar el perfil de buena, pero a veces pasa estas cosas que se hace tanto la buena que termina perdiendo. El otro día Flor Viña estuvo en el programa de Mirta y habló del tema de Juan D'Artés que ahora está siendo su compañero en la nueva tira llamada Simona de Canal 13 y lo estuvo defendiendo, dijo que es muy buen compañero, muy respetuoso y demás, pero parece que metió la pata porque después la destrozaron en las redes sociales y ahora apareció Mika Biciconte y bueno, también la destrozó diciendo que ella se hace la buenita y demás y... Terrible, terrible. Y finalmente le pasan este tipo de cosas, ¿no? Que mete la pata y después sale a pedir perdón. Pobre Flor Viña, que ella trata de ser muy buena o de hacerse la buena y después termina mal... ... ... ... ... ... ...